Con el objetivo de que un importante número de familias de Coahuila tengan garantía plena y certeza jurídica sobre sus propiedades, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís ha entregado 3.000 escrituras en lo que va del presente año en todo el estado. En compañía del alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, realizó la entrega de 480 escrituras a familias de 96 colonias, incluso casos en que se carecía del documento desde hace 30 años. A partir de hoy, a partir de hoy cambia la vida, de verdad, pueden dormir tranquilos, esto es suyo. Y gracias, gracias también al colegio de notarios, yo estoy muy contento por el trabajo que hemos realizado en conjunto y Gustavo Adolfo, que vale nuestro mensaje a los notarios, que seguiremos trabajando para mantener siempre la certidumbre y el Estado de Derecho en Coahuila para las y los coahuilenses. El secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Estado, Jerico Abramo Maso, expuso que en el caso de Saltillo se entregaron 359 escrituras por parte de la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica de Coahuila, y 100 por parte del municipio para solucionar problemáticas desde 8 hasta 30 años sin resolver. Con esta fecha de entrega de hoy son 3 mil, en menos de cinco meses. El año pasado se entregaron 1.500 en un año, hoy llevamos 3 mil en cinco meses. La meta es en diciembre llegar a 6 mil, para que el gobernador en su informe esté llegando a esa cifra. La ciudadana Jessica Lucía García Trejo brindó su testimonio y agradeció nombre de los 480 beneficiarios de Saltillo la entrega de sus escrituras, pues con ello, asegura, pueden brindar tranquilidad a las familias y la certeza jurídica de sus propiedades. Todos salimos a trabajar y aspiramos a dejar algo mejor que lo que nosotros vivimos a nuestros hijos, a nuestra familia. Y a veces no nos alcanza la vida para poderles dejar a ellos nuestro patrimonio. Lo que hicimos de trabajo durante muchos años entre toda la familia, luego a veces termina hasta en pleitos familiares o en algún vival que cuando no estamos nosotros le quiere quitar a nuestros hijos el patrimonio que dejamos. Eso, como ya lo dijeron, acabó para ustedes. Esa incertidumbre no va a existir y así queremos que miles de familias, igual que hoy ustedes, puedan tener la certeza y certidumbre de la tenencia de la tierra. Reportó para Agencia Unimedios, Jessica Rosales.